Este ejercicio está nivel serio, nivel alto, ¿ok? Te invito a que pauses el video, mira la pregunta que están haciendo y la información que nos suministran. La pregunta es el área del triángulo ABC, el área de ese triángulo, ¿ok? Mezclamos un poquito de geometría con mucha trigonometría. La parte de trigonometría aquí hay que crear un buen plan de acción, hacer un buen análisis. Te invito a que te tomes tu tiempo, ¿ok? No te presiones. Tómate tu tiempo, pausa el video y analízalo como debe ser. Y ahorita le dejas correr, lo dejas ver y vamos a analizar y complementar todo ese aprendizaje que vas teniendo. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Pausaste? Empecemos. Muy bien, muchachos. Tú necesitas el área del triángulo ABC. Listo. Para calcular el área de un triángulo, atención que esto es clave. Entonces, si tienes un triángulo que es rectángulo, es el producto de los catetos. Si el triángulo es rectángulo, porque es la base por la altura. Entonces, es el producto de los catetos, base por la altura y la sacas la mitad, ¿cierto? Geometría. El detalle está en que en nuestro ejercicio, atención por favor a lo que vamos a analizar. Si esto es 45 grados, este de aquí también sería 45 grados. Vamos a colocar en azul toda la información nueva de nosotros, ¿ok? Esto es 45 grados. Si esto es 45, esto es 45. La distancia desde A hasta B es igual a la distancia de B a C porque es isósceles. Quiere decir que la base y la altura son iguales. Por lo tanto, con una de las dos ya es suficiente. ¿De acuerdo? Si esto mide X, esta distancia también mide X. Lo único que tenemos como dato de los lados del triángulo es que desde A hasta D es 20. Eso mide 20. ¿Cómo podríamos nosotros entonces obtener cuánto mide esto o cuánto mide esto? Porque la meta es el área del triángulo. Recuerda que la meta es esta. Queremos obtener o esta medida o esta medida. Entonces, allí vamos a trabajar con dos triángulos, ¿de acuerdo? Y hay uno que no es rectángulo, que es un triángulo que no podemos utilizar las razones trigonométricas, que es el triángulo A, C, D. Mira que este triángulo de este lado es el que nos dan esa distancia que es desde A hasta D. De hecho, control C, control B. Voy a hacer aquí ese triángulo en versión miniatura. Ese triángulo sería algo así, ¿cierto? Si esto es así, vamos a ver que este es el punto C, esto es el punto A, este es el punto D. Y la única información que tenemos es que esta distancia mide 20. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto mide este ángulo? Sí, lo tenemos que eso es 30. ¿Cuánto mide este? ¿Podemos tenerlo? Sí, porque si esto es 45 y esto es 90, 90 más 45 serían 135. Pilas con eso. Y este otro angulito, si lo llegas a necesitar, 135 más 30 serían 165 para llegar a 180, faltarían 15 grados. Este de aquí serían 15 grados. ¿De acuerdo? ¿Eso como para qué? Atención. Si tú con ese triángulo que tienes allí, porque esto es lo que tienes que analizar tú y la forma de aprender es de esta manera la que te recomiendo. Tú dices, si yo pudiera conseguir cuánto mide este lado de acá, vamos a llamar a ese lado Y y lo voy a colocar en rojo. Si yo pudiera conseguir cuánto mide este lado de acá, estaríamos listos porque es la hipotenusa del triángulo ABC. Y con ello puedo calcular quién es X, que es la meta. La meta es saber quién es esto porque es la base y es igual a la altura y calculamos el área porque eso es lo que estamos buscando. Recuerda que la meta es esto. Ah, entonces ya va. Tú me estás diciendo a mí que con este triángulo grande puedes calcular quién es Y. Y si calculas quién es Y, es esa misma distancia para el otro triángulo que tenemos acá. Que va a escribirlo aquí un momentico. Ese triángulo más pequeño que sería algo así. Donde esto es Y, esto es X y esto es X porque estos dos miden lo mismo que es 45 grados. Sí, eso es lo que te estoy diciendo yo a ti. Vamos a conseguir quién sería Y, atención, vamos a conseguir quién sería Y para que a partir de allí, tú ese valor al colocarlo acá, puedes conseguir quién es X. Y al saber quién es X, puedes sacar el área. Ese es el plan de acción. La pregunta de los 100 millones es, ¿de dónde vamos a sacar quién sería Y? Es un triángulo que no es rectángulo. Y recuerda que en los videos conceptuales hablamos de la ley de senos o ley de cosenos. Aquí la podemos implementar, ¿por qué no? No, la recomendación sería, como tienes tres ángulos internos y un solo lado, la clave es utilizar la ley del seno como te expliqué en los videos teóricos. Porque tienes más información de los ángulos internos que de los lados del triángulo. Ahora, 20 es el lado que está enfrente del ángulo de 135 grados. Mientras que Y es el lado que está enfrente del ángulo de 30 grados. Mira que 15 grados no lo vamos a utilizar, de hecho 15 grados está enfrente de CD, pero CD no lo requieres, no lo necesitas. Entonces, atención, vamos por esta A un poquito más arriba. ¿Qué dice la ley de senos? Que un valor, que en este caso sería 20, sobre el seno del ángulo que tiene enfrente, es igual al valor que tú estás buscando, que es Y, sobre el seno del ángulo que tiene enfrente, que es el seno de 30 grados. Por conveniencia, tú simplemente vas a relacionar estos dos con estos dos, para establecer una razón donde puedes conseguir quién es Y. 20 sobre el seno del ángulo que tiene enfrente, debe ser igual a Y sobre el seno del ángulo que tiene enfrente. Tú puedes escribir eso al revés y es lo mismo, seno de 135 entre 20 y seno de 30 entre Y, solo que así la despejas más rápido. Mira que seno de 30, puedes pasarla a multiplicar y ya tienes despejada quién es Y. Pero seno de 135, ¿cómo vamos a calcular eso? También lo vimos en los videos conceptuales. 135 grados es un ángulo que está en el segundo cuadrante. Por estar en el segundo cuadrante, el seno es positivo en el segundo cuadrante. Quiere decir que el seno de 135 va a ser también un valor positivo. Y vamos a buscar, mira que acá, si esto es 45 grados y pongo acá 45 grados más, 45 grados, en el segundo cuadrante tendríamos 135 grados. Tendríamos que hacer la reducción al primer cuadrante. Y yo te expliqué en los videos conceptuales que teníamos que buscar, ¿qué? El ángulo que le hace falta para llegar a 180. A 135 le hacen falta 45 grados. Quiere decir que el triángulo en cuestión es este. ¿Ok? Y está diciéndonos a nosotros que el seno de 135, como está conectado con 45 grados, y es en el segundo cuadrante, el seno de 135 grados equivale al seno de 45 grados. Con el mismo signo y todo. Quiere decir que aquí vamos a colocar ese valor. Seno de 135 es lo mismo que el seno de 45. Mira la importancia de manejar los conceptos. En los videos teóricos hablamos mucho de esto. ¿Sí? Entonces aquí seno de 135, ya tú dices que eso es igual al seno de 45 grados. Esto es lo que vamos a implementar. ¿Ok? Conclusión. Esto va a pasar para acá a multiplicar. Voy a quitar esto un momentico. Quedaría que el valor de Y, de aquí diríamos que Y es igual, pasando a multiplicar, al seno de 30 por 20, dividido entre el seno de 135, que acabamos de decir que equivale al seno de 45. Tú puedes sustituir directo, porque esto es un ángulo notable y puedes saber cuál es el valor. Así. Seno de 30 grados es un medio. Seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Sustituimos, sacamos la cuenta y quién es Y. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Seno de 30 grados, aquí daría un medio. Un medio por 20. Dividido, seno de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2. Directo. Un medio por 20 es sacar la mitad al 20. Es 20 entre 2. 20 entre 2 es 10. Quiere decir que aquí en el numerador tendríamos que eso es 10. 10 está dividido entre 1. Doble C o ley de oreja. Para sacar, ¿quién sería Y? Para obtener quién es Y. 10 por 2 daría 20. Y 1 por raíz de 2, eso es 20 sobre raíz de 2. Si quieres, racionalizas. Haz lo que tú quieras. Si racionalizas, quedaría aquí multiplicando raíz de 2 sobre raíz de 2, quedaría 20 raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Entonces tendríamos 20 raíz de 2 sobre 2 y 20 y 2 se anulan y quedaría que eso es igual a 10 raíz de 2. ¿Qué acabamos de hacer? Mira, aquí se terminó la trigonometría. Esto es aritmética. La trigonometría es esto nada más. De aquí para allá es despejar y sacar cuenta. Acá vamos a encontrar que el valor de Y es 10 raíz de 2. Quiere decir que si esto que está aquí, Y, que es un valor nuevo que encontramos, que no es dato del ejercicio, Y es 10 raíz de 2. Eso es lo que vamos a utilizar para conseguir el valor de X, como te planteo aquí. Entonces ya tenemos la hipotenusa, que es 10 raíz de 2 de ese triángulo rectángulo que es isósceles. Entonces ya sabemos quién es Y, ¿de acuerdo? Voy a quitar esta parte. Al saber quién es Y, ahora vamos a sacar la cuenta para acá. Esto lo puedes hacer como tú te sientas cómodo, porque vamos a buscar el valor de X. Recuerda que lo puedes hacer hasta por Pitágoras, por triángulos notables, por seno de 45 grados, despejar. Pare usted de contar. Yo lo voy a hacer por el camino del triángulo notable. Mira, el valor de X, atención, se multiplicó por raíz de 2 y dio el resultado a la hipotenusa. Si X lo multiplicas por raíz de 2, debe dar el valor de la hipotenusa, que es 10 raíz de 2. Recuerda que si el cateto, para algo hizo rectángulo, si el cateto se multiplica por raíz de 2, da este. Quiere decir que el valor de X, ahí se cancelan las raíces de 2, es 10. Y acá vamos de encontrar cuánto mide esa distancia. Eso es 10. Esto mide 10. Esto mide 10. Es que 10 por raíz de 2 es 10 raíz de 2. ¿Qué quiere decir eso? Sí, muchachos, esto es 10. Si X es 10, si esto es 10, esto también es 10. Base y la altura son iguales. ¡Pum! Colocamos aquí, que es el área que estamos buscando. Si la base y la altura mide lo mismo, 10 por 10, ¿cuánto da? 100. 100 entre 2, ¿cuánto da? 50. El área de nuestro triángulo entonces sería 50. ¿Qué te pareció? Ley de senos mezclado con razones trigonométricas, cómo interpretar un triángulo, cómo hacer el análisis, de qué me sirve cierta información y allí usted resuelve así. ¿Queda claro? Tú puedes seguir haciendo análisis en el dibujo si quieres. Si esto es 30, esto es 90, este es 60, si esto es 60, esto también es 60, 60, 90, este pedacito serían 30, este pedacito es 15 y empieza a sacar las distancias de los demás pedazos. Eso te lo dejo para que lo practiques, ¿de acuerdo? ¡Chao!